El anime Sakamoto de Suga es considerado uno de los mejores animes en lo que va del año 2016. El estudiante de secundaria Sakamoto siempre se las arreglaba para verse cool sin importar lo que hiciera. Sin embargo, el final de la serie de anime nos dejó con una gran inquietud. ¿Cómo lograba Sakamoto ser tan genial? Hay diversas teorías que intentan explicar por qué Sakamoto es como eso. Hay quienes dicen que es un demonio, otros que un alien u otros incluso que es un extraterrestre. Pero mi teoría no es ninguna de estas tres. Es simple y contundente. Sakamoto está muriendo de una enfermedad terminal. Las evidencias para dicha hipótesis son las siguientes. Número 1. Sakamoto va a menudo a la enfermería. Esto se muestra con más frecuencia en el manga de Sakamoto. Y de hecho, en algún momento acercándose al final de la serie, dice que su único arrepentimiento es no saber cuántos huecos hay exactamente en el techo de la enfermería. Esta frase revela tres cosas. Primero, que pasaba mucho tiempo en la enfermería. Segundo, que el año de día escolar no le alcanzó para contar los huecos. Y tercero, que no tenía más tiempo después de ese año escolar. Segunda evidencia, en el manga hay una portada en la cual Sakamoto aparece acostado en un casillero, pero la pose y la forma de su postura indican que es más un ataúd que un casillero y que tal vez no esté dormido, sino muerto. Tercera evidencia, la canción que canta dentro del bar es Der Erkonig por Yonan Wolban von Goet. No creo que lo haya pronunciado bien. Pero bueno, lo importante es que dicha canción trata sobre un chico que es asesinado por un ser sobrenatural. O algo así como una enfermedad sobrenatural. Cuarta evidencia, Sakamoto le dice a Achan que en toda su vida jamás había experimentado la nieve. Lo que tiene sentido si el resto de su vida anterior la había pasado dentro de un hospital. La quinta evidencia es que Sakamoto es un héroe célibe. Y evita todo tipo de relación romántica porque sabe que está condenado a morir. Y no quiere que nadie se involucre con él de ese modo para que luego no sufra una terrible pena. Así que por eso a todo el mundo le corta las alas. La sexta evidencia tiene que ver con la excusa que le da sus compañeros. Y la verdad es que encontrar vida en Marte es un proyecto casi imposible de alcanzar. Y también está el hecho de que es muy improbable que la NASA contrate a un estudiante de secundaria sin importar que tan brillante sea. Octava evidencia es que su discurso de grabación tiene que ver con cuando no puedas creer en ti mismo, puedes creer en tus amigos. Y que cuando te encuentres un obstáculo, en lugar de dudar deberías abalanzarte sobre él. Que es una perspectiva muy válida para una persona que no tiene mucho tiempo que perder. La octava evidencia tiene que ver con la evidencia anterior. En el sentido de que no es muy normal de que un discurso de grabación lo dé un estudiante de un año inferior. Pues lo usual es que lo haga un estudiante que se va a graduar. Excepto en ocasiones especiales, como por ejemplo un estudiante que va a morir por una enfermedad terminal y que no va a alcanzar a graduarse en el colegio. Sakamoto le dice a Fukase que saltará hacia la noche a explorar un nuevo continente. Lo cual puede ser una metáfora para el viaje hacia la muerte. La décima evidencia es justamente para explicar por qué Sakamoto es tan genial. Y es bastante simple. Él es una persona que intenta hacer lo que le gusta sin arrepentimientos y sin pesar lo que van a decir los demás. Justamente porque quiere vivir el poco tiempo de vida que le queda al máximo. No quiere perderse ni un segundo. La evidencia número 11 es que siempre está muy preparado para cualquier tipo de situación o emergencia. Lo que encaja con que sea una persona que tiene un estado de salud delicada y tiene que estar precavido para cualquier tipo de circunstancia o emergencia inesperada. La última evidencia, la número 12, es que ningún familiar cercano de Sakamoto aparece en la serie. Y esto es fácil de explicar porque probablemente ellos sí sepan lo que pasa con Sakamoto y no son capaces de participar en la farsa. Y simplemente le permitieron hacer como lo que él quería ya. Pero pues sería muy difícil para ellos mentirle a los amigos de Sakamoto con respecto a que le queda poco tiempo de vida. Bueno riders, esos serían como mis puntos. Si tienen algún contra o algún pro a favor de mi hipótesis, pues pueden accedérmelo o saber en la caja de comentarios. Este video lo hago basado en una entrada de blog que hice hace un tiempo, está ahí mi blog. Puedo dejarles el link ahí en la descripción del video si quieren leer con más detalle. Y originalmente ese artículo lo escribí basado en una información que encontré en una página en inglés que se llama TV Trops. Algo así como Tropos de la Televisión. Sí, Tropos de la Televisión. Y pues añadiendole un poco más de información propia, pues como añadiendole mis propias ideas a esa teoría con respecto a que Sakamoto tiene una enfermedad terminal. Y bueno, creo que ese sería todo el video hasta ahora. Espero que les haya gustado y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.